Gracias por continuar con nosotros, presentamos a nuestra sección de emprendimiento con Pepe Navarro. Pepe, pues hoy nos acompañas con Alejandro Hernández de Cerveza Genaro Roque, muchas gracias por estar aquí. Y León Campa de la empresa Benic, gracias. Sí, Pepe. Muchas gracias, pues aquí vinimos ya nuevamente después de no venir un ratito, estábamos trabajando también. Qué bueno que regreses. Hay que darle a los proyectos, entonces, pero ya estamos acá de regreso. Perfecto, una razón completamente justificable. Sí, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar del tema, estuvimos haciendo una pregunta en redes sociales y en nuestro grupo de la red de emprendedores que tenemos. Y le preguntamos a la gente, ¿no? ¿Qué tema les gustaría hablar? Ya hemos hablado de varios temas y uno de los temas que nombraron es que les interesaría saber es el tema de realidades, ¿no? La realidad del emprendimiento realmente. Y pues bueno, por eso invitamos a estos dos emprendedores que ya tienen años con su proyecto, ya están de una u otra manera consolidados. Y pues bueno, Alejandro de Genaro, León de Benic, entonces platíquenos un poquito de su proyecto. No, adelante. Adelante, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Javier, y aquí a mi amigo Pepe. Pues bueno, nosotros tenemos lo que es la empresa Compañía Cervecera de Guanajuato. Es la primera empresa en obtener lo que es el distintivo marca GTO, distintivo que da la Secretaría de Desarrollo Económico. Y también somos la primera empresa en ser validados por Conecaméricas, que es una red de negocios del Banco Interamericano de Desarrollo para el tema de exportaciones. Y bueno, a lo largo de estos dos años hemos ido creciendo un poco a poco. Ahorita, de hecho, acabamos de formar junto con el YECA el primer oficio de cervecero especializado en el tema de producción artesanal. A lo mejor algunos cerveceros, algunos maestros cerveceros en México tienen el Cibel o algunos en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Pero bueno, lo que hicimos nosotros es hacer el primer maestro cervecero formado aquí en México y lo tenemos nosotros prácticamente. Y pues bueno, son una de las cosas que hemos ido logrando paso a paso, con mucho apoyo de la gente, sobre todo de la aceptación de nuestra cerveza, que es algo que nos da mucho gusto, tenemos dos años trabajando aproximadamente. Y pues bueno, seguimos de la mano del tema de emprendimiento, porque nosotros decimos que somos empresarios emprendedores, ¿no? Porque día con día seguimos haciendo nuevas cosas, día con día seguimos trayendo nuevos proyectos y creando nuevos proyectos. Y sobre todo apoyándonos de otros jóvenes emprendedores que también nos ayudan y nos cooperan para que nuestra marca, nuestra empresa, pues siga funcionando. Y eso es lo más importante, esas ideas frescas que traen otros jóvenes para nosotros seguir creciendo. ¿Ves el mercado de la cerveza todavía muy segmentado y aún muy definido? Porque pareciera que la cerveza artesanal le interesa realmente, o sea, que tiene el poder adquisitivo, el que ha viajado, el que compara sabores. Bueno, es un poco, queremos, estamos tratando de romper esos paradigmas a través de una cuestión que a todo mundo nos gusta, que es la comida, ¿no? O sea, la cuestión gastronómica de maridar algo mejor, acabamos en la semana pasada, perdón, hace 15 días, de maridar un pescado con joconoxle y fresa, con una cerveza artesanal que hicimos de fresa. Entonces, a la gente le llama la atención por qué una cerveza de fresa, por qué un pescado con fresa, qué es lo que me ofrece y no se va por el lado de la cuestión económica, ¿no? O sea, lo que queremos es darles una nueva experiencia gastronómica, no nada más de tomarte una cerveza por tomarte una cerveza, sino que estás tomando un producto que es elaborado por una persona que se lleva un mes en hacer esa cerveza para que tú la puedas degustar, que entiendan el por qué y sobre todo, pues, abrir un amplio panorama de muchos estilos que hay de cerveza artesanal que se ha ido desegmentando, como lo mencionas, ¿no? Porque la gente ya empieza a ver que no existen las dos empresas monopólicas que tenemos actualmente en el país, sino que ya, de hecho, ya muchos ya no nos referimos como cerveceros artesanales, sino como cervecerías independientes, ¿no? Que es otro concepto que estamos tomando para abrir mercado en el mundo de la cerveza. León, pues platícanos, ¿qué hace Benic? ¿Qué hace Benic? Vimos que por aquí nos trajiste unas bolsitas, ¿qué hace realmente? Así es, trajimos algunas muestras. Nosotros en Benic hacemos diseño y fabricamos también productos con identidad mexicana. Casi siempre va enfocado a la dama en el mercado que ya tenemos, pero más allá va también a la parte de hogar. Comenzamos a trabajar en 2009 y este año vamos a cumplir nuestro séptimo año en este negocio. A partir de 2012 ya también comenzamos con lo que es el mercado de exportación y actualmente ya es básicamente el 40% de nuestra producción la que se va fuera de México, ¿no? Correcto. Digo, veo que son artículos realmente de una utilidad diaria, de una utilidad muy sencilla. Yo creo que toda mujer necesita al menos una bolsita para guardar sus artículos, también como hombre lo requiere. ¿Cuál dirías es el distintivo que tienen tus productos? Bueno, lo que sería básicamente nuestro sello es el uso del papel picado encapsulado, ¿no? Muy bien. Es con lo que comenzamos y es básicamente lo que nos distingue en casi todos los puntos de venta que tenemos o la gente que inclusive lo llega a ver, aún sin ver la etiqueta de la marca, ya hay muchas personas que nos... Lo reconocen. Sí, muy felizmente hemos visto que en varios estados o incluso algunas personas que han tenido la oportunidad de comprarlo en museos fuera de México, lo han reconocido aún antes de ver la marca. De ver la marca. Y eso es padre, ¿no? Es parte del esfuerzo que dicen, sabes que estoy emprendiendo, estoy haciendo algo, entonces es padre que reconozcan ya tu marca a decir, ah, es tal cervecería o es tal de tal lado, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí, de hecho, algo importante de lo que mencionas es que algo que nos ha ayudado en la toma de decisiones es que desde el principio nos fijamos un objetivo, ¿no? Y uno, bueno, nuestro objetivo principal es ser emisarios del diseño mexicano a nivel mundial, ¿no? Entonces, cada que tenemos que tomar una decisión, nos vamos a nuestro objetivo y decimos, bueno, ¿esta decisión va a llevarnos o no al objetivo, no? Si nos ayuda a llegar al objetivo, la tomamos. Si no nos va a ayudar tanto, pues la pensamos más o la dejamos pasar, ¿no? Pero creo que es algo muy saludable, ¿no? Tener un objetivo claro al cual quieras llegar. Y yo creo que es de los puntos que quería preguntarle, ¿no? Aparte, obviamente, sé que son de diferentes mercados. Yo siempre trato de buscar gente de diferentes puntos de vista porque eso es lo que enriquece, ¿no? Realmente tú eres emprendedor en la cerveza, tú eres emprendedor en productos mexicanos, que uno diría, pues cerveza y productos mexicanos. Es un mercado complicado, o sea, realmente es un mercado competitivo, que dice cerveza, estás compitiendo con dos grandes marcas a nivel mundial. El mercado, estas artesanías mexicanas, tú sabes que es difícil venderlas dentro del país. ¿Qué les ha resultado a ustedes realmente para sobresalir en estos mercados? Bueno, pues una de las cuestiones más importantes en este mercado, al menos en el que nosotros vamos dirigidos, es conocer al público, ¿no? Conocer la gente y sobre todo también tratar de convivir con la gente, que es lo que quiere a lo mejor al momento de tomarse una cerveza artesanal, ¿no? Nos llegaba de repente gente que me dice, es que estoy comprando esa cerveza porque mi papá se llama así, ¿no? Se la quiero regalar, ¿no? O por ejemplo, llega otra persona, nos pasó una cuestión muy chistosa, que esa era la primera cerveza que se había tomado el chavo con su abuelo. Entonces, para nosotros son esas cosas que son muy importantes. Y bueno, día con día, ahorita estábamos platicando fuera del aire, platicábamos de esta parte de ir conociendo a tu cliente, ¿no? Lo más complicado es conocer a tu cliente y sobre todo a los nuevos clientes que se están dando día con día, ¿no? Nuestras brechas generacionales que se están abriendo. Cómo los puedes ir buscando, cómo les puedes ir llegando y sobre todo, pues a través de qué otros emprendedores. También eso es lo más importante, a través de otros emprendedores puedes estar haciendo las cosas importantes. Por ejemplo, estamos trabajando ahí con un diseñador para el tema de nuestra marca, como de, no de ropa, sino más bien cómo vestir nosotros con el diseñador, ¿no? O sea, nosotros también tratamos de ubicar a otros mercados emergentes y cómo a partir de eso nosotros también podemos apoyarnos, ¿sí? Y tú, León, ¿qué? Bueno, para no ser redundante y no hablar tanto de lo importante que es encontrar al usuario, creo que otro punto bien importante es la parte de la disponibilidad. Muchas veces tenemos productos en nuestro día a día que los consumimos todo el tiempo, pero más allá de sus propiedades es porque están disponibles, ¿no? Entonces, están en las tienditas, están en el súper, están en todos lados, los vemos en la tele, etc. Entonces, una de las cosas importantes y que creo que es básico que los emprendedores tengan enfocado es la parte de que su producto sea disponible al mercado lo más rápido posible, ¿no? Y ahí nosotros lo que hicimos fue una estrategia de dispersión de productos lo más rápida, ¿no? Entonces, decidimos que queríamos ir a ferias mayoristas, que es donde van compradores especializados, los dueños de las tiendas, los dueños de... los encargados de tiendas de museos, de tiendas de souvenir, de artesanías, de galerías, y venderles a ellos, ¿no? Al principio fuimos súper accesibles para venderles. Diez piezas, toma, llévatelas. Lo que quiero ahorita no es tu dinero tanto, sino que la marca comience a... Que me conozcan, sí. Que me conozcan y que en mayor puntos de venta puedan encontrarlo, ¿no? Entonces, a la larga, eso te va ayudando a que puedan las personas ubicarte, identificarte, y al final del día también hacer más compras, ¿no? Entonces, es bien importante que lo antes posible puedan dar a conocer su producto a más personas. Pues sí. Y yo creo que uno de los... Hablando de mitos, yo creo que uno de los mitos que todos tenemos es que el emprendedor trabaja menos, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen. No sé qué tan cierto sea lo he vivido, pero bueno, que es su propio jefe, que gana lo que quieres, que tienes mucha independencia, que viajas a donde quieres, pero desde su punto de vista, porque yo lo he vivido en la consultoría que tengo, entonces, ¿ustedes qué dan, qué consejo dan sobre esto? Pues bueno, prácticamente, ese sí es un mito completamente que trabajas menos. Yo creo que la parte del trabajo se da casi prácticamente las 24 horas, porque a veces estás recibiendo en el tema, me imagino que aquí lo saben, el tema de exportación, pues a veces te llega un correo a las 2 de la mañana y lo tienes que responder en ese momento, ¿no? O, por ejemplo, tienes que estar, veíamos que trabajamos 9 horas, pues ya nos salimos de las 8 horas del horario general que tienen todas las personas, ¿no? Pero es algo muy padre, ¿no? Porque esa satisfacción de ver a un cliente satisfecho, de ver tu producto en un espacio, de repente que le saquen alguna nota, yo creo que eso hace que todo ese trabajo realmente valga la pena, ¿no? Y, pues bueno, como consejo a los emprendedores es que siempre estén buscando el sí, ¿no? El no ya lo tienen predicho, sino más bien que vayan a buscar el sí y cuáles son las estrategias, como comentó aquí mi compañero, cuáles son las estrategias para llegar, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué no es lo que pueden hacer? Y sobre todo, pues el emprendedor es arriesgado, ¿no? Esa es la parte más importante. Ya cuando inicias algo, ya te arriesgaste. Entonces, pues, seguirle para adelante, dicen muchos que, ¿cómo se dice? No echarse para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Ya adelante. Y, pues bueno, es algo que hemos logrado nosotros, por ejemplo, en un evento internacional que es el World Student Entrepreneur, quedamos entre las primeras 10 empresas y emprendedores a nivel internacional, a nivel nacional, perdón, de fácil 2.500, 2.500 chavos, emprendedores, estudiantes, ¿no? Entonces, quedar entre el top 10 de esos emprendedores es una satisfacción que realmente te da y que motiva. Y, pues, eso acababa de ser hace como unos 3 meses aproximadamente. Entonces, es lo padre. Bueno, hablando del tema del tiempo y resumiendo para sacarlo al provecho, básicamente cuando eres emprendedor, es cierto, tienes la libertad de trabajar lo que quieras. Pero así como trabajas es como te va a ir, ¿no? Tienes que tener siempre esa premisa, ¿no? Exacto, exactamente. Si quieres solamente trabajar una hora al día, adelante, lo puedes hacer. Pero todo va a acarrear sus consecuencias, ¿no? Entonces, entre más ganas le eches al principio, es más posible que construyas algo más grande en menos tiempo, ¿no? Y, básicamente, la idea del emprendedor es para construir algo grande que tú puedas irle dando forma o moldeando a como tú crees que un negocio debería ser. Sí, en esa parte, ¿no? O sea, el esfuerzo, o sea, obviamente los resultados van a correr con tu esfuerzo, ¿no? Y, digamos, en todo tipo, ¿no? Nada más tanto el... Hablamos de los emprendimientos tecnológicos, ¿no? O sea, sí es una... La tecnología es una herramienta que facilita muchas cosas, pero hay mercados en los que todavía no puede acceder. Entonces, yo, uno de los puntos muy importantes es que ustedes definieron en su mercado a qué mercado directamente va a atacar, ¿no? Porque de repente, como un emprendedor dice, no, pues mi mercado es para todos. Y la verdad no es cierto. O sea, no todo el mundo te va a comprar una cerveza artesanal, no todo el mundo va a comprar tus productos. O sea, ustedes, ¿cómo identificaron esa parte de su mercado? ¿Cuál fue el punto clave que dijeron? Esta es mi fórmula para identificarlo. Bueno, en nuestro caso particular, lo que hicimos fue ver otras historias más o menos similares a nuestro producto y qué habían hecho, ¿no? Esto se le llama labfrogging y es básicamente aprender en cabeza ajena, ¿no? Te vas a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero y muchos de tus recursos en esto. Vimos que otras empresas asistían a cierto tipo de eventos que era donde conseguían una mayor cantidad de ventas en menos tiempo y con una menor inversión. Estas eran las ferias mayoristas. Comenzamos a apostar por ir a ellas y una vez que tuvimos una base de datos, bueno, una base de clientes bastante grande con sus respectivas vendas, comenzamos a utilizar esa misma base para ya una venta, pasarlo al terreno offline y hacer la parte de la gestión de venta por teléfono, el seguimiento al cliente y ver viendo que funcionará los productos en sus respectivos negocios, ¿no? Pues nosotros prácticamente es ir aprendiendo constantemente del cliente, como menciona, es ir aprendiendo de esos errores o de esos detalles para el día siguiente, pues, irlos mejorando, ¿no? La atención al cliente yo creo que para nosotros ha sido lo más importante y sobre todo, qué cambios hacemos día con día para darle una mejor atención y a veces no es el que te compren por primera vez o llegar por primera vez, lo realmente complicado es el seguimiento. Muchas veces nos dicen es que el problema no es el costo de la cerveza, es que ya después no me das seguimiento, no me hablas para saber cuándo me vas a surtir, o sea, son de esas cosas que realmente al cliente les satisface y que al final del día, bueno, pues, te sigue consumiendo. Exactamente. Perfecto. Pues yo creo que son historias, Pepe, que para muchos jóvenes que salen de la universidad pues es prácticamente contagioso saber que hay una opción más allá que integrarse al mundo laboral. Exactamente. Bajo un esquema salariado donde también se puede emprender y se puede innovar y se pueden ofrecer cosas distintas. Yo los felicito muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. No, pues gracias a ustedes por compartirnos, sobre todo compartir sus consejos, ¿no? Porque hay gente que realmente pues comparte cuando realmente le conviene, cuando va a sacar un beneficio, ¿no? Y es lo que me gusta por ejemplo de invitar a la gente aquí que realmente comparte pues para que todo el mundo aprendamos. Yo creo que eso es lo más valioso de por parte de ustedes. Claro, y me gustaría hacer un comentario bien importante aprovechando la audiencia y es que si alguien tiene pensado algo de emprendimiento, háganlo, ¿no? Porque muchas veces decimos que las oportunidades se dan solo una vez, ¿no? Y que se pueden perder. No es cierto, las oportunidades no se pierden. Más bien alguien más la aprovecha, ¿no? Entonces, ahí están las oportunidades. Si lo pueden hacer, háganlo porque si no alguien lo va a terminar haciendo y bueno, luego... Luego hay otro. Exactamente. Atrévanse. Sí, atrévanse. Y únanse, ¿no? Sobre todo. Busquen a otra gente que también está haciendo otras cosas y compartan su idea. Mientras ustedes la tengan en su cabeza no va a pasar nada. Más bien compártanle y que la gente lo retroalimente porque eso es lo más importante también. Correcto. Muchas gracias. ¿Algo más? Pues bueno, no sé, ustedes tengan eventos cercanos. ¿Algún evento donde vayan a estar próximamente? No, ahorita no tenemos eventos. Bueno, sí tenemos el 17 y 18 de julio, no, de agosto, perdón, en Irapuato vamos a tener el Festival de la Cerveza. Ah, muy bien, sí. El Festival de Bajío. Y bueno, ahí en nuestras redes sociales, aprovechando. Sí, sí. En Facebook, Twitter e Instagram estamos como Cerveza Genaro y pues bueno, prácticamente los festivales salen de un día para otro, ¿no? Entonces ahí para que nos puedan estar siguiendo, para que conozcan dónde estamos, nuestros puntos de venta y bueno, próximamente por ahí les tenemos alguna sorpresa porque vamos a sacar nuestra aplicación de la cerveza para compra y para que sepan dónde vamos a estar y el seguimiento a los eventos. Desde Sonora vía YouTube los que nos siguen en la revista de la UNA mandan felicitaciones desde Sonora. Saludos. Muchas gracias, saludos. A todos ustedes. Pues bien, Pepe, con un chingo, gracias. León, a tus páginas, ¿dónde encontramos los productos? Aprovechando el foro también, los invito a que nos conozcan, estamos en www.benic.com.mx o www.benic.mx ambas funcionan y nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en cualquier red social como Benic México. Perfecto. Pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio y que les esperamos seguir compartiendo este tipo de ideas, ¿no? Sobre todo. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a mensajes, regresamos ya a la parte final.